¡Hola! ¿Cómo están todos? Un saludo a todos los que nos ven a través de nuestro portal de Fé en Dios al Extremo. Nos encontramos en la comunidad de Remolino y vamos a hacer bautizos, entonces vamos a obtener nuevos hijos de Dios, aquí pues considerando nuestra existencia al señor. Vamos a poner también las intenciones de esta mesa. Difuntos, Cira Márquina Gil, Alfonso Ucategui, Estela Díaz, Javis Leymán, Blanca Osuna, Doctora Mildred León, María Belina, Emiliana García, Luis Martínez, Ada Briseño, José Marcial Acuña Márquina, José Miguel Acuña Márquina, Deiker Josué, José Marino Ramírez, Doctora Cira Márquina. Por la salud y bienestar de la familia Arias Herrera, familia Quintero Arias, Sandra Sandoval, familia Bonilla Moreno, Homero Acuña, Marlende Acuña, Brian Kiff, Miguel Padilla, Nikita Boves, José Torres, Gabriel Mejías, Karen Mejías, Jorge Mejías, María Bienvenida, Miguel Sevilla, Fernando Flores, Chela García, Aura Zambrano, familia Arias Herrera, Lina Muñolo, Osvaldo González, Lady Terán, Aura Chirinos, Ángel Herrera, Enrique Gudiño, Diego Fernández, Livia Vásquez, Marta Barajas, Fran Rivera, Nilza Cintrón, Quilceli Rosario, Natalia Chaparro, Diana Sánchez, Ogdulia Vergara, César Hernández, Grupo 430, Erika Mederos, David Griseño, Jorge Paez, Liliana Palacios, Paulina Palacios, Johan Chaparro, Marcelo Chaparro, José García, Ana Villamizar, José Herrera, Joan Melis Olívar, Carolina Rodríguez, Patricia Priego, Agrippina Camacho, Delvis Villamizar, Luis Hernández, Julio Rosales, Nora Villegas, Diego Flores, Sonja Serrano, Ninosca Nieves, Genoveva Costa, Carlos Cisterna, Pablo Sempre, Esperanza Serna, Nancy Esperanza Ramírez Serna, Familia Ramírez Serna, Familia Medellín Ramírez, Familia Cruz Ramírez, Marixa Asunción Quintero, Marixa Alejandra Quintero, Marixa Carolina Quintero, Marixa Valentina Quintero, Ibrahim Quintero, Matías Paulini, Fernando Egaña Pizarro, Carlos Manuel Díaz Núñez, Jacinto Hernández, Marta Elizabeth Serna, Jessica Luján, Daniel Mercado, María Pérez, Joan Pablo, Gustavo Olivera, Nancy Olivera, Isabela Olivera, Daniela Olivera, Inés Álvarez, Manuel Álvarez, Adela del Carmen Torres, Seminario Diosesano Nuestra Señora del Pilar, por las vocaciones sacerdotales, Acción de Gracias a Dios por el Dr. José Gregorio Hernández, por las intenciones de Socorro Béquer, por las intenciones de las hermanas Clarisas, Josefinas, Marianitas y Beglemitas, por las almas del purgatorio, por todos los enfermos. ¡Gracias! 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 Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes, hermanos Que intersean por mí ante Dios nuestro Señor Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna Amén Señor te entera de nosotros Te entera, Señor te entera Señor te entera de nosotros Te entera, Señor te entera Cristo, Cristo, Cristo te entera Cristo, Cristo, Cristo te entera Señor te entera de nosotros Te entera, Señor te entera Señor te entera de nosotros Te entera, Señor te entera Oremos Dios nuestro, fortaleza de los que en ti esperan Que quisiste que el obispo San Juan Crisóstomo brillara Por su admirable elocuencia y su firmeza en las tribulaciones Concedernos que instruidos por sus enseñanzas nos fortalezca el ejemplo de su invencible paciencia Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Escuchamos con mucha atención la lectura de la palabra de Dios De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Te ruego hermano que ante todo se hagan oraciones plegarias y súplicas Acciones de gracias por todos los hombres y en particular por los jefes de estado Y las demás autoridades Para que podamos llevar una vida Tranquila y en paz entregada a Dios y respetable en todo sentido Esto es bueno y agradable a Dios Nuestro Salvador Pues Él quiere que todos los hombres se salven Y todos lleguen al conocimiento de la verdad Porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador Entre Dios y los hombres Cristo Jesús, hombre Él también Que se entregó como rescate por todos Él dio testimonio de esto a su debido tiempo Y de esto yo he sido constituido Digo la verdad y no miento Pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad Quiero pues que los hombres libres de odios y divisiones Hagan oración donde quiera que se encuentren Levantando al cielo sus manos puras Palabra de Dios Y alabamos Señor Salva Señor A tu pueblo Salva Señor A tu pueblo Escucha Señor mi súplica cuando te pido ayuda y levanto Las manos hacia tu santuario Salva Señor Salva Señor A tu pueblo El Señor es mi fuerza y mi escudo En Él confía mi corazón Él me socorrió y mi corazón se alegra y le canta agradecido Salva Señor A tu pueblo El Señor es la fuerza de su pueblo El apoyo y la salvación de su Mesías Salva Señor A tu pueblo Y bendícelo Porque es tuyo Y apaciéntalo Y condúcelo para siempre Salva Señor A tu pueblo Ale, 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 aleluya Ale, ale, aleluya Ale, 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 ale 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir un criado muy querido Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado Ellos, al acercarse a Jesús le rogaban encarecidamente diciendo Merece que le concedas ese favor pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga Jesús lo puso en marcha con ellos Cuando yo estaba cerca de la casa el oficial romano envió unos amigos a decirle Señor, no te molestes porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa Por eso, ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano Porque yo, aunque soy un subalterno tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno, ve y va y a otro, ven y viene y a mi criado hace esto y lo hace Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Pueden sentarse Muy bien, en la primera lectura San Pablo nos motiva y en este caso motiva a su compañero Timoteo a que llevan en constante oración Somos seres que ciertamente tenemos una biología tenemos una mente, pero también tenemos alma y si, por ejemplo, la mente se... cuando el estudio se forma el cuerpo con la comida el alma necesita oración eso para que en nuestro corazón no haya ningún tipo de odio ni rencor entre nosotros ¿Sí? La oración es oración por las personas que amamos y también por las que nos quisiéramos tanto La oración llega a tal punto que la oración es sanadora y en el Evangelio lo percibimos El Señor, el subalterno dice que Él no... Señor, no hay necesidad de que vengas tan solo con tu palabra bastará para sanar a mi criado Será tanta la confianza que tenía Él en Dios que sabe que con la oración con la petición lo conseguiría A veces nosotros oramos pero oramos con muy poquita fe Decimos creer en Dios pero de la boca para afuera pero nuestro corazón está muy, muy, muy encarnado en cosas muy mundanas Entonces vamos a pedirles a Dios en este día que nos dé una oración buena agradable a Dios que sea sanadora liberadora que nos haga sentir personas realmente que somos de Dios y venimos de Dios Ahora, con respecto al bautismo lo primero que tenemos que sacarnos de la cabeza es que no es un mero acto social O sea, el bautismo no es un acto social Bautismo viene de bautismo que significa sumergir a la persona en la comunidad cristiana en la comunidad de ungidos de Dios Eso significa cristiano ungido y bautismo sumergir sumergir al niño en la comunidad de los ungidos Cosas que tenemos que tener bien claras Primero el agua que se le coloca al niño bendecida por las manos del sacerdote le da la capacidad al niño de ser hijo de Dios y se le perdona al pecador original También tenemos dos aceites que se colocan uno en el pecho del niño que se llama el óleo de los catecúmenos ¿Cómo se llama? Óleo de los catecúmenos Ese óleo de los catecúmenos sirve como una protección especial para que al niño el diablo no le haga ningún tipo de daño Todas las personas bautizadas se les coloca en el pecho el óleo de los catecúmenos Y luego tenemos el santo crisma Con el santo crisma el niño adquiere la facultad de ser sacerdote profeta y rey y se le coloca en la cabecita sacerdote porque pasa a ser puente entre Dios y los hombres que es lo que significa sacerdote rey porque su padre ahora es el rey de reyes nuestro Dios y profeta porque ahí viene la partecita interesante él anuncia la palabra de Dios bajo el ejemplo y enseñanza de sus padres y padrinos Atención con esto porque levanten la mano los padres y padrinos muy bien padres y padrinos el bautismo es un compromiso serio ante Dios no es un juego no es un juego cuando usted acepta ser padrino o madrina de un niño acá es con una responsabilidad con una responsabilidad muy fuerte la formación en la fe de ese niño no es nada más venir a estar aquí hacer un acto de presencia y el padrino la bendición cuando se la echó cuando se bautizó y después no lo vuelve a ver sino hasta que es adolescente por eso se recomienda que los padrinos por ejemplo sean vecinos de al lado sea una persona con la cual no tenga contacto frecuente no anden nunca buscando padrinos en la conchinchilla eso está mal el padrino tiene que ser siempre cercano porque va a ayudar en la formación de la fe del niño la otra ese niño ustedes padres y padrino tienen que llevarlo a misa lo primero que tienen que hacer es llevarlo a misa que llore que se caiga un santo pero el niño hay que llevarlo a la misa y ustedes cuando no puedan los papás pueden los padrinos tienen que llevarlo a misa es un compromiso así como cuando usted se casa que se coloca el anillo y es un compromiso para toda la vida bueno así es el compromiso con los niños es una formación en la fe seria y no quiero que se vayan engañados no quiero que se vayan engañados porque hay mucha gente fresca que es padrino de puro título pero nunca ejerce su padrinazgo lo otro es va a ayudar en la formación del niño de manera permanente tengo el pequeño detalle que por ejemplo me llegan a la iglesia padre mi hijo tiene 12 años ya está apto para hacer la primera comunión pero necesito que me haga la comunión en un mes porque nos toca irnos del país ah chévere muy bien que le enseñaban sus padrinos a ver diga el credo reza el rosario como se buscan los capítulos y versículos en la biblia entonces donde están los padrinos de ese niño que hicieron los papás solamente hicieron un acto público de acto de presencia en el bautismo nunca fueron padrinos de verdad entonces es un compromiso serio 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 es un compromiso ante Dios recuerden que hay un mandamiento que dice no tomar el nombre de Dios en vano que es como no jurar en falso usted está haciendo un juramento ante Dios de que esos niños no van a perder la fe porque usted se está comprometiendo en formarlo pero sin siquiera el Padre Nuestro le enseñó ¿me entienden lo que le intento decir? cuando se comprometan en el apadrinazgo de un muchacho es porque lo van a cumplir si no están cayendo en tomando de Dios el nombre de Dios en vano se están burlando de él y le están mintiendo para que Dios sea la gloria por los siglos y los siglos amén procedamos al bautismo acérquense por acá los dos niños pasen por aquí por acá por favor ¿qué nombre quieren darle ustedes a estos hijos suyos? primero y segundo nombre cristiano 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 se llama él no así es así es ¿qué? Gutiérrez no el segundo nombre a ver 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 ¿cómo se llama el muchacho? a ver y el segundo nombre a ver estamos comenzando mal el apadrinazgo oye no 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 cuidado así el que así el que no así el ese Gutiérrez no no primer y segundo nombre vámonos ¿qué le piden a la iglesia de Dios para estos niños? el bautismo el bautismo el bautismo muy bien aquí viene la parte importante los papás la mamá la mamá ¿y el papá? está trabajando por ahora el Espíritu Santo arrepocado usted mamá que hoy pide el bautismo para sus hijos debe darse cuenta de que contrae la gran obligación de educarlo en la fe para que guardando los mandamientos divinos ame a Dios y a su prójimo como Cristo nos enseñó ¿se compromete ante Dios? los padrinos a ver levanten la mano ustedes padrinos están dispuestos a ayudar y colaborar en la formación de la fe ¿se comprometen ante Dios en la formación de la fe de estos niños? sí las misas son a las 7 de la mañana y a las 9 de la mañana ya en Sabanita no se les olvide que no sean padrinos de que los vean nada más las bautismas nunca las volví a ver la comunidad cristiana los recibe con gran alegría en el nombre de ella yo los marco con la señal de la cruz y ustedes padres y padrinos hagan después de mí también lo mismo yo te signo con la señal de cristiana amén yo te signo con la señal de cristiana amén ustedes amén muy bien vamos a invocar la presencia de los santos sobre los niños vamos a responder ruega por nosotros Santa María Madre de Dios ruega por nosotros San Juan Bautista ruega por nosotros San José ruega por nosotros San Pedro y San Pablo ruega por nosotros todos los santos y santas de Dios ruega por nosotros ruega por nosotros ¿en qué santo van a escoger para que proteja a este niño? la Virgen del Carmen la Virgen de Coromón muy bien la Virgen María vamos a hacer la oración de exorcismo Dios todopoderoso y eterno que enviaste tu hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás el espíritu del mal y una vez arrancaba de las tinieblas nos llevara al reino admirable de tu luz te pedimos que estos niños libres ya del pecado original habita el espíritu santo y sean así templo de tu majestad por Jesucristo nuestro señor Amén 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 muy bien por favor me permite el agua Dios nuestro Dios nuestro que con tu poder que con tu poder que con tu poder que con tu poder el agua signifique en muchas maneras la gracia del bautismo Dios nuestro cuyo espíritu leteaba sobre la superficie de las aguas en los mismos principios del mundo para que ya desde entonces el agua recibiera el poder de dar la vida Dios nuestro que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nuevo nacimiento de los hombres al hacer que de una misma de una manera misteriosa un mismo elemento debiera fingir el pecado de origen a la virtud Dios nuestro que hiciste pasar en pie juntos por los hijos de Abraham a fin de que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón prefigurara al pueblo bautizado Dios nuestro cuyo hijo al ser bautizado por el precursor en el agua del Jordán fue ungido por el Espíritu Santo suspendido en la cruz que hizo que rotara de su costado sangre y agua y después de su resurrección mandó a sus apóstoles vayan y enseñen a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo mira ahora tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo que por la obra del Espíritu Santo esta cualquiera la gracia de tu unigénito para que el hombre creado de tu imagen limpio de su antiguo pecado por el sacramento del bautismo renazca en la vida nueva por el agua del Espíritu Santo te pedimos Señor que por el poder de tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente el poder del Espíritu Santo para que todos ocultados con Cristo en su muerte por el bautismo le ayuden también con él a la vida por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Muy bien estas preguntas son de manera singular personal si renuncio o no renuncio usted es lo que tenga su corazón ¿Renuncia usted a Satanás? Si renuncio ¿Renuncia a todas sus obras? Si renuncio ¿Renuncia a todas sus seducciones? Si renuncio ¿Renuncia usted a las envidias y al odio? Si renuncio ¿A la pereza y la indiferencia? Si renuncio ¿A la cobardía y a los complejos? Si renuncio ¿A las tristezas y desconfianzas? Si ¿Al materialismo y a la sensualidad? Si renuncio ¿A las injusticias y favoritismos? Si renuncio ¿A la falta de fe esperanza y caridad? Si renuncio ¿Cree en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra? Si creo ¿Cree en Jesucristo su único Hijo Señor nuestro que nació de María la Virgen padeció fue sepultado resucitó entre los muertos y está sentado a derecha del Padre? Si creo ¿Cree en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados la resurrección de los muertos en la vida eterna? Si creo Digan conmigo esta es nuestra fe Esta es la fe de la Iglesia Que nos gloriamos de profesar En Jesucristo nuestro Señor Amén ¿Quién es que estos niños sean bautizados? Si queremos Por favor ¿Quién es para? Que le dé espacio a disparar a disparar Jamás hay que más dicen los padrinos A ver Padrinos Díganme ¿Cómo se llama el niño? Haciel Haciel Gutiérrez Haciel 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 En el que le coloco el agua ¿Se llama ese nombre? ¿Cómo se llama? Haciel 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 Yo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Muy bien Muy bien Muy bien. ¿Los padrinos? ¿Yariel? Yarel. Yo sé. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha liberado del pecado y dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo. Le sumo con el crisma la salvación para que incorporado en su pueblo sea para siempre miembro de Cristo, sacerdote, Cristo profeta y Cristo rey. Para que seas miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Amén. Amén. Para que seas miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Amén. 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 Ya han sido revestidos y transformados en nuevas criaturas y se han revestido de Cristo. Que esta vestidura blanca sea para ustedes símbolo de su nueva dignidad y cristiano. Con la ayuda y los consejos y ejemplos de sus familiares conserven las sin manchas para la vida eterna. Amén. Amén. Que esta vestidura blanca sea símbolo de su nueva dignidad y cristiano. Amén. Que esta vestidura blanca sea símbolo de su nueva dignidad y cristiano. Amén. Amén. Muy bien. Para el momento del Padre nuestro vamos a encender las venitas. Los padrinos se las van a encender y se las van a colocar aquí. En el momento del Padre nuestro es casi al final de la misa. Pueden respirar. Más泣. 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 Gracias por ver el video Madre y padrinos y madrinas de estos niños Ya saben el gran compromiso que tienen ante Dios Cúmplenlo Recuerden que no es un juego El nombre de Dios no se puede tomar nunca en vano No solo el vino y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Para aceptar su misión Para aceptar su misión Hola hermanos Para que este sacrificio mío Pero también de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todo poderoso Que el Señor reciba de tus manos Este sacrificio Con alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien De toda su santa iglesia Que te agrade Dios nuestro El sacrificio que alegres te presentamos En la conmemoración de San Juan Crisóstomo Por cuyas enseñanzas te alabamos Y nos entregamos enteramente a ti Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado a tu Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestra deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo nuestro Señor Porque tu gloria resplandece en la asamblea De los que ya Al coronar sus méritos Corona también sus dones Con su ayuda nos proporciona Ejemplo, ayuda con su intercesión Y por la comunión con ellos Nos hace participar de sus bienes Para que alentados Por testigos tan insignes Llenos y victoriosos Al fin de la carrera Alcancemos con ellos La corona inmortal de la gloria Por Cristo Señor nuestro Por eso con los ángeles y arcángeles Y con la multitud de los santos Te cantamos un himno alabanza Diciendo sin cesar Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Bendito al que viene en nombre del Señor Bendito al que viene en nombre del Señor Bendito al que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Hosana, 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 Hosana Padre, con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso los que puedan colocarse de rodillas lo hacen por favor por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro el cual nos mandó a celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias a este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y vengan todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueve eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos aquí está Jesús Él es el misterio de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección del Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora en memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y lleno de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merecamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos que cuando murieron en tu amistad reciblos en tu reino donde esperamos cruzar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer a tentación y líbranos del mal Padrino colóquense por acá con la luz encendida muy bien Padrino reciban la luz de Cristo este fuego simboliza la luz de Cristo encendida en el corazón de estos niños por favor hoy asumieron ustedes un compromiso grande ante la presencia de Dios esos niños tienen que por la ayuda de ustedes leer la Biblia aprender sus oraciones cumplan bien con su responsabilidad de Padrino por eso serán juzgados y espero que el Señor deje la gracia para formar bien en la fe a esos niños Amén Amén Líbranos de todos los males Señor y conocernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tú y de este reino tú y el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conocernos la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos y que la paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu como hermanos pueden compartir un signo de comunión fraterna la paz 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!